Mamá y papá El municipio está trabajando para señalizar los accesos a las escuelas. Es muy importante que busquen los lugares correctos para hacerles subir y bajar del auto, por mi seguridad y por mi de mis compañeros. Las inflaciones cercas de la escuela causan muchos accidentes. Por favor, no se olviden que si le puede pasar al otro, también le puede pasar a mí. Anudamos a hacer que la escuela sea un lugar seguro. Abajamos juntos una ciudad ordenada.